Hola, ¿qué tal? Soy Alberto López, Alío. El cifrado simétrico y asimétrico, poco o casi nada conocidos por la gente, los utilizas en servicios como WhatsApp, en las páginas web seguras, con los certificados digitales, en Telegram, si utilizas el servicio de videoconferencia o videollamada de Zoom, por ejemplo, y muchos otros. Es decir, cada minuto lo estás utilizando, si navegaras y utilizases programas de mensajería cada minuto, claro está. Estos cifrados se engloban dentro de la criptografía, que por cierto, lo que era la criptología, la criptografía y el criptoanálisis junto a un ejemplo básico de encriptado cifrado, ya lo expliqué en este vídeo. Si no lo has visto y quieres saber las diferencias, aquí arriba te lo dejo. Y para conocer más en detalle el encriptado asimétrico, igual, aquí te lo dejo en un vídeo que ya hice. Por cierto, estos vídeos, mis vídeos, también podrás verlos en la revista ByteTI y en su newsletter, así que no te la pierdas aquí abajo, en la descripción del vídeo, te dejo el enlace. Dicho esto, al lío. Para que lo sepas, por si lo lees en algún artículo, noticia o vídeo, al encriptado asimétrico verás que también se le llama encriptado de clave secreta. Y al encriptado asimétrico comprobarás que se le suele llamar encriptado de clave pública, o PKI. A continuación, una definición muy rápida de ambos tipos de encriptación, para que no coje este vídeo y para refrescar conocimientos, porque en la definición de ambos está la clave, nunca mejor dicho, de sus diferencias. Lo he dicho muy rápido. Primero, el encriptado asimétrico. A este tipo de encriptado observarás que también se le denomina, como ya he dicho, encriptado de clave secreta, aunque como verás, esta clave se comparte. Bueno, pues haciendo uso de este cifrado, el simétrico, la clave que se utiliza para cifrar algo, con un texto o mensaje en claro, es la misma que se necesita para poder descifrarlo. Es decir, introduces en un sistema o aplicación de cifrado el texto que quieres cifrar, junto con la clave de cifrado que tú elijas. Si en algún momento alguien a quien tú autorizas o tú mismo queréis descifrar esa información, con introducir la misma clave que empleaste para el cifrado, obtendrás la información original. Y para que te suenen, el cifrado simétrico es el que se logra con los algoritmos Blowfish, RC4, DES, AES-128, AES-256, etc. Que te suene, no hace falta que lo memorices, para obtener una base. Telegram, por ejemplo, utiliza el cifrado simétrico. Bueno, y si mal no recuerdo, utiliza el cifrado simétrico AES-A-256 bits. El cifrado RSA, que es el asimétrico, de 2048 bits. Y para el intercambio de claves, utiliza el cifrado Diffie-Hellman, que también es asimétrico. Y segunda definición rápida, que es el encriptado asimétrico o encriptado de clave pública o PKI. Pues lo habrás deducido, o quizás no. Bueno, vamos allá. Cuando la clave que se utiliza para cifrar una información, texto o mensaje, es diferente a la clave necesaria para descifrar esa información. Diferentes. El cifrado asimétrico es el que se logra con los algoritmos RSA, DSA, EIGAMAL, etc. Por ejemplo, WhatsApp utiliza el cifrado asimétrico. Como habrás deducido, el encriptado asimétrico es más seguro que el simétrico. Y si no, ya te lo digo yo. Otra cosa es que utilices unos y otros en ciertas combinaciones, tal y como he detallado antes que hace Telegram. Es por eso que, aunque el asimétrico sea más seguro, no significa que haya que emplearlo siempre e incondicionalmente. No. Dependerá del propósito y la necesidad existente. Por tanto, las diferencias principales y más destacadas son... La primera diferencia. Pues como ya he comentado, en el encriptado asimétrico solo se emplea una clave privada, la cual tiene que ser compartida con la gente que recibirá el mensaje cifrado. Mientras que en el encriptado asimétrico, el cual emplea dos claves, una pública y otra privada, solo se comparte una de ellas, la pública, que es con la que se cifrarán los mensajes para ser descifrados posteriormente por su correspondiente clave privada. Segunda diferencia. Pues que la principal debilidad de la encriptación simétrica reside en el primer punto que he mencionado. El hecho de disponer de una única clave provoca que, como se te pierda o llegue a manos de una persona no autorizada, la has liado. Podrán leer tus mensajes cifrados. Tercera diferencia. El encriptado asimétrico emplea más tiempo en sus procesos de cifrado y descifrado que la encriptación simétrica, por ser un proceso más complejo. Es decir, que el encriptado asimétrico es más ágil. Cuarta diferencia. La longitud de las claves, que emplea uno y otro, es también muy importante. Mientras que el cifrado asimétrico permite emplear claves de hasta 256 bits, según algoritmo empleado, en la encriptación asimétrica podemos emplear claves de hasta 2048 bits, con el algoritmo RSA, por ejemplo. Esto puede variar con el tiempo, por lo que tomarlo como una referencia temporal en estos momentos. Quinta y última diferencia que te destaco. Cuando encriptas comunicaciones, con un gran volumen de datos que están en tránsito, es mejor el cifrado asimétrico. Por el contrario, el cifrado asimétrico se suele emplear en la transmisión de pequeños volúmenes de datos en sistemas de autenticación, etc. En definitiva, que quieres más seguridad encriptado asimétrico, que quieres mayor agilidad y simpleza, por así decirlo, encriptado simétrico. Aunque esto es bastante relativo, en tanto en cuanto tú puedes hacer un mix con todo ello, como hace Telegram, para unas y otras labores en la seguridad de sus comunicaciones. ¿Estás pensando que te gustan y atraen este tipo de contenido y temática que te traigo con estos vídeos? Pues no dudes en suscribirte, dar a la campanita e indícamelo en comentarios, lo cual me haría mucha ilusión y te saludaré para darte la bienvenida. Y si te ha gustado este tipo de contenido, no dudes, dale bien fuerte al like hasta que se ponga azul, que no se tarda nada y a mí me anima muchísimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y hasta el próximo.